Ella no se llama Harry Potter pero me ha hecho Queen Cardium Leviosa En el ganso, en el ganso, en el ganso Ella bota pack matices, era animalista pero siempre me maltrata El ganso, el ganso, el ganso, el ganso, dice lo ganso Me coge, me estruja, me ahoga la cabeza, me escupe donde está la delicadeza Me despiste una vez y de nuevo dice que es vegana pero ella come huevos, nos miente Me asusta, hace ver que me va a comer y esto no me gusta Soy quien la controla, soy quien le da vida Y es que soy su Andy y su postland GR la llevo al infinito Y más allá, y soy quien la domina de un ladito y para acá Y es que lo nuestro es un amor incondicional, lo nuestro es un amor odio real Ella no se llama Harry Potter pero me ha hecho Queen Cardium Leviosa En el ganso, en el ganso, en el ganso, en el ganso Ella bota pack matices, era animalista pero siempre me maltrata El ganso, el ganso, el ganso, el ganso Debo de confesarte algo mami El otro día vino mi ganchito con lágrimas en sus ojos Y me dijo que andaba mal las cosas con usted Que no lo cuidaba, que solo lo usaba como mascota, como trapo Y estoy enfadado, vengo a decirle que quiero que esto pare Y estoy enfadado, vengo a decirle que quiero que esto pare